¿Listo? ¿Empezamos? Bueno, Lucas, Oscar Martínez de Radio Marca en directo. ¿No está ahora mismo el deporte en un buen momento? No, como tú bien dices, evidentemente venimos de una racha mala, de no ganar y eso pues al final se ve ahí y lo que tenemos que hacer este sábado es, ante nuestra afición, darle una alegría, que se vuelvan a enganchar, que se vuelvan a ilusionar, que es normal que estén decepcionados con nosotros. No podemos reprocharles nada ni mucho menos y lo que tenemos que hacer es trabajar e intentar ganar el sábado porque es un partido muy importante para nosotros. La pregunta del millón, ¿partido importante contra el Leganés? Sí, sí, muy importante. Es un rival que viene haciendo las cosas muy bien, que viene a hacer grandes partidos, viene de una buena dinámica, creo que está séptimo, octavo, está arriba y es un rival que nos va a poner las cosas muy difíciles y nosotros jugamos en nuestra casa, en Riazor lo que tenemos que hacer siempre es ganar. Sobre tu compañera Rivas, hoy no ha entrenado con vosotros, ¿qué nos puedes contar de él, de esa salida que tiene cerca a México? Pues no tengo ni idea, lo único que sé que algo ha escuchado, lo que sabéis vosotros, lo que habéis puesto en la prensa y nada, pues se ha quedado dentro, si se marcha, pues en este caso darle la enhorabuena, si creo que es una oportunidad para él, pues para marcharse a México, progresar en su carrera, pues es un jugador que no venía jugando, no venía contando y es darle la enhorabuena, gracias por el trabajo que ha hecho aquí, que ha hecho unas grandes temporadas y nada, que para mí es un amigo, lo conozco hace muchos años ya. ¿Se ha despedido de vosotros en el vestuario o os ha comentado él algo? Bueno, lo que ha comentado de momento, pues que no sabe lo que va a pasar, nos ha comentado que se quedaba dentro y que estaba por ver, entonces por eso te digo que ahora mismo no sé si se marcha o no se marcha, si se marcha pues lo sabremos, lo sabremos entre hoy, mañana o pasado, no lo sé ahora mismo. Lucas Javi Torre de Galega, en fronte vengo a Leganés, que evidentemente está marcado en un calendario un partido que hay que ganar sí o sí, pero está haciendo una temporada muy pero muy seria, ¿no? Acaba de ganar o Villarreal, un equipo que siempre compite, ¿qué te está pareciendo? Sí, bueno, es un equipo que yo las pocas veces que lo he podido ver este año, pues está haciendo las cosas muy bien, compite muy bien, está muy bien trabajado estáticamente, saben a lo que juegan y bueno, pues le están saliendo las cosas. Nosotros en este caso, pues por detalles, el otro día en Sevilla, pues perdemos el partido, porque al fin y al cabo yo lo que creo que son detalles. En el equipo de Leganés, otro coruñés, otro ex de Vitoria como a ti, también ex de Depor, Raúl García, que está haciendo muy buenas temporadas, tanto de lateral como de central, ¿eh? Sí, Raúl ya me había enfrentado varias veces contra él, él jugando las categorías inferiores del deportivo, es un chaval que le tengo mucho cariño, siempre que me encuentro en el campo con él, pues nos saludamos y recordamos viejas historias y nada, pues la verdad está haciendo una gran temporada y me alegro mucho por él, pues es un gran chaval, un buen jugador. Antes falabas de que entiendes el cabreo de afección por la mala serie de resultados, ¿o equipo da sensación, nos últimos partidos, Lucas, de que le costa? Es decir, ten esos errores individuais que penalizan muy tu equipo, que partido a partido se siguen repetiendo, ¿cómo se puede paliar eso? Pues con trabajo, yo no conozco otra manera de intentar remediar, pues en este caso, pues estos errores que estamos cometiendo todos en general, no hay que puntualizar a nadie porque aquí fallamos todos, yo mañana también puedo fallar o mañana falla otro compañero, lo que hay que hacer es trabajar, venir y hacer lo que nos pide el míster, porque es la única manera que yo entiendo así el fútbol, trabajar, mejorar tácticamente, mejorar como colectivo, y el fútbol al fin y al cabo es un grupo de 25 que todos nos debemos de apoyar, debemos de arrimar el hombro para cuando el míster te necesite. Buenos días, soy Eugenio Cobas de La Opinión, por supuesto que no renunciáis a ningún partido, pero viendo el calendario que viene después, todavía tiene más importancia el partido del sábado, viendo después que se empina el calendario. Vamos a jugar contra todos los equipos de la primera división, no podemos elegir contra quién queremos jugar, ni decidir qué momento queremos jugar, nos viene un partido muy difícil, lo bueno que venimos en casa, contra nuestra afición, pienso que es el mejor escenario para conseguir una victoria, y poder remontar, ir para arriba, y empezar en la buena dinámica, que es lo que todo el grupo quiere, necesita, y estamos todos para ello. Esta pasada jornada, los tres últimos, creo que sumaron todos, se está apretando un poco por abajo, todavía más necesidad por eso. Si empezamos ya a pensar en los de abajo, mal vamos. Nosotros tenemos que mirar en nosotros, van creo que 14 jornadas, queda mucha liga, pero tenemos que intentar remediar los errores que estamos teniendo, y mejorar desde ya, es lo que yo pienso, y lo que el grupo está mentalizado, no debemos de mirar si han ganado los de abajo, si han perdido, lo que tenemos que hacer es puntuar nosotros, si los de abajo ganan o pierden, y nosotros no ganamos, no hacemos nuestro trabajo, no vale de nada. Entonces, por eso te digo que lo que hay que hacer es trabajar, y empezando ya por este sábado contra Leganés. Lucas, Pepe Torrente, Cadena Copa y Marca, ¿y a nivel mental cómo está el equipo? Por muchas veces se dice, que el fútbol es un estado de ánimo, y de repente, empiezan las cosas a salir bien, y sale todo bien, incluso haces cosas que dices, y cuando las cosas no van bien, parece que no sale nada. ¿Cómo ves tú mentalmente al grupo? Pues evidentemente, cuando el grupo trabaja bien, porque yo lo veo todas las semanas, y en los partidos, pues hacemos muchas cosas bien, que otras también no las hacemos tan bien, lógicamente, como te digo, pues el fútbol es de detalles, y estos últimos partidos, donde hemos perdido puntos, pues han sido por detalles, entonces lo que te digo, que evidentemente, claro que te merma, pero en la plantilla, lo que estamos convencidos, es que tenemos calidad y potencial de sobra, y sabemos que podemos competir, y que hacerlo, pues como lo está haciendo en este caso el Leganés, y otros equipos, que también están haciendo una gran temporada, y nosotros lo sabemos, lo que tenemos que hacernos es mentalizarnos, trabajar, confiar, y confiar en nosotros mismos, y con el trabajo y la confianza, pienso que todo llega en la vida. Hoy veíamos a Chola, que en bastantes partes está en el entrenamiento, a probar junto a los teóricos titulares, ¿qué te parece la posibilidad, de que entre un futbolista como él en el once, para darle más aire al ataque? Bueno, a ver, yo es que titulares, no sé yo si eran titulares, porque creo que estamos a martes, hasta el sábado, pues lógicamente, no te puedo hablar de titulares o suplentes, no pienso que en este equipo, haya titulares indiscutibles, lo único que sé, que hay que trabajar, todos los compañeros están trabajando muy bien, que eso es algo muy importante para el grupo, que todos trabajan, todos están implicados, todos quieren ser los principales, los que juegan, y bueno, pues Chola, que es un gran jugador, como también es Carles Gil, Cartavia, Adrián, Andone, pues todos están a nivel del míster, en este caso los jugadores de ataque, todos quieren participar, y pienso que todos son buenos jugadores, que pueden aportar. Dani, deja Dani. ¿Qué tal Lucas? Dani Méndez, Vinesports. Se te vio muy bien con Adrián, sobre todo en la primera parte, ¿qué tal te encuentras con él en el campo? Bien, la verdad que a ver, pienso que son los primeros minutos que estamos jugando, también jugamos el día del Bilbao, perdón, y es un jugador pues con el que me entiendo bien, también me entiendo bien con Cartavia, me entiendo bien con Chola, con Andone también, a ver, son jugadores pues con los que poco a poco, pues te estás conociendo, evidentemente no estaban en otras temporadas, y lo que hay que hacer pues es intentar entenderse cuanto antes para lograr los goles, puntos, pues lo que sea bueno para el equipo. Os está costando fuera de casa sacar puntos, pero tampoco en casa se ha hecho un fortín, se han escapado muchísimos puntos, ¿cómo se pone solución a eso? Como ya le he dicho a tus compañeros, que yo no conozco otra manera que no sea trabajar, intensidad, el estar comprometido, el trabajar para el equipo, lo que te haga el míster, el plan que él te indique, pues va a ser el mejor, entonces lo que tenemos que hacer es eso, pues venir cada día a entrenar, y afrontar pues en este caso el partido leganés, lo que el míster nos pide, porque va a ser lo mejor para el equipo, y es lo que tenemos que hacer. Sí, José. Yo soy Don Fraga, Televisión de Galicia, a veces, no sé, te da más ola sensación no campo de que pelexas un poco solo arriba, en ese sentido un compañero como Chola que filtra moitos pases, que un media punta clásico sería, digamos, un poco más conveniente para o teu tipo de xogo, o mejor un segunda punta, para provocar un poco esa soledad de por parte tú arriba. Bueno, en este caso, fue justo contra el partido contra Sevilla, es un equipo de Champions, un equipo que siempre está acostumbrado a apretarte arriba, a jugar siempre en tu campo, pues este partido, evidentemente, estaba algo más solo, pero es por las circunstancias del partido, no es porque sean todos los partidos igual, ni mucho menos. Tanto con Chola, como con Borges, o Fede Valverde, o es que te podría nombrar todos los compañeros, me siento a gusto. Eso va en función de lo que el míster piense, cómo le podemos hacer daño al rival. Lógicamente, pues, para mi estilo de juego, una persona con la que me pueda asociar, me pueda buscar los espacios, pueda hacer paredes, o filtrarme balones, pues lógicamente me voy a entender más, pero eso va a todo depender de lo que nos maneja el partido y nos maneja el rival. ¿Crees que el equipo se maneja mejor con este sistema? ¿Con, digamos, tres mediocentros ahí no medio? ¿O que mejor faría falta variar el sistema? ¿O mejor buscar a dobre punta? Bueno, el otro día el míster probó con otro dibujo, ¿no? Lo que pasa es que el míster, bueno, piensa que hay que reforzar más el medio del campo en algunos partidos, en otros, lo que hay que hacerle caso es al entrenador, porque él es el que estudia a los rivales, el que ve dónde podemos conseguir los puntos débiles del rival y, en este caso, si él piensa que hay que meter, jugar un 4-4-2 o un 4-2-3-1, un 4-3-3, pues eso ya es decisión de él. A mí no me pagan para eso. O feito de que, falaba antes el compañero, que gañaran un teos de abaixo, que se vea que la zona de descenso está más cerca, ¿preocupa dentro del vestiario? Es que si nos podemos preocupar, de verdad, en la jornada 14, que ganan los de abajo, es que tenemos que mirarnos el ombligo para nosotros. Yo pienso que no hay que mirar el ombligo de los demás, hay que mirar uno mismo, en qué puedo mejorar yo, en qué es lo que puedo hacer para el equipo, qué es lo que puedo aportar. Yo es lo que pienso, es lo principal, a mí me han educado así, a mejorar uno mismo, a querer progresar y a luchar. Como me han educado mis abuelos, sí, es como yo lo pienso así. Vale, chicos. Muchas gracias.